No dijeron que era fácil olvidarte nena, que con alcohol rápidamente sacaría las penas Te alejaste, te marchaste pronto de mi vida, no aprovechaste todo lo que yo a ti te quería Y ahora quieres volver, estando arrepentida, no te quiero en mi vida, no, no Y ahora quieres volver, 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 ahora que me ves bien, ahora quieres volver Sube tu manito, baila la cumbia, la toque Fabrito De la 2R, la 20Z, una de las palmas, arriba haciendo palmas y palmas Al toque Fabrito, la 29 Y ahora que te encuentras sola, me llamas porque lloras, lloras, te duele el cora, cora Y ahora dices que me extrañas, me llamas porque lloras, lloras, te duele el cora, cora El corazón, oh, 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 te duele el corazón, oh, 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 el cora, cora Ahora me encuentro aquí, la estoy pasando bien, los ratos malos tuyos del pasado Fue la gente, me lo dijo que así iba a ser, pero yo aquí a tu lado no podía ver Ahora estoy mejor sin ti, vive tu vida feliz, ahora puedo vacilar, con tu amor la pasé mal Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Volver, volver Ahora que me ves bien Ahora quieres volver Y ahora quieres volver Y ahora que te encuentras sola, me llamas porque lloras, lloras, te duele el cora, cora El corazón, oh, 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 te duele el corazón, oh, 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 el cora, cora